Vale, vamos a ver ahora la operación de cámara con una cámara TECO Mirrorless, en este caso es esta Lumix G80, es una cámara de formato de sensor micro 4 tercios, se permite grabar en 4K, 1080 y tiene funciones adicionales, tiene pantalla táctil y funciones adicionales de enfoque, entonces para vídeo es una cámara más evolucionada que esta, con la salvera que tiene el sensor más pequeño. Bien, para conectarla, para ello lo que vamos a hacer va a ser utilizar el maniquí de modelo y colocaremos la cámara en el trípode y haremos un ajuste de exposición, el básico y comentaremos ajustes de enfoque automático. Entonces, bien, la placa de liberación rápida en los trípodes de vídeo tiene esta forma, es una forma alargada y normalmente suelen ser estándares porque como veis hay muchos dispositivos de soporte, de movimiento en vídeo y suelen ser convencionales, estándares, para que se puedan utilizar en diferentes trípodes. Bueno, yo en mi caso tengo diferentes medidas, pero bueno. Entonces, como veis también tiene como una especie de perno metálico que sirve para orientar la cámara en el caso de que tuviera un orificio para orientar la cámara correctamente hacia adelante. Bueno, la rueda, la rosca, como veis, se utiliza una moneda y podemos apretarla de esta manera. Conviene apretar bastante porque nosotros normalmente con la cámara nos vamos a mover en una localización determinada. Estamos hablando de localización. Es muy probable que nos movamos, movamos el trípode, etcétera, etcétera, y podría ser que la rosca se aplajara, ¿no? Bien, pues una vez que lo tenemos, encaramos la placa, como veis en el trípode, tenemos el orificio para encararlo en esta dirección, ¿no? Entonces, lo encaramos, y como veis aquí hay un resorte azul, no sé si habéis oído, ha hecho un clac, y el resorte lo que me permite es evitar que la cámara pueda caer accidentalmente. Bien, pues una vez que lo tenemos aquí, apretamos la rosca esta, para que quede completamente en la aprieta, y bien, ahora ya podemos asegurar los movimientos para que no se nos mueva la cámara, etcétera. Bien, vamos a encenderla. Encarando al maniquí, vamos a asegurar primero el giro, y después, con esta rueda, aseguramos también el balanceo. Fijaos que estas dos ruedas lo que me permiten es hacer panorámicas, o bien, hacer picados y contrapicados. Vale. Esta cámara, como veréis, pues tiene, es una cámara de fotos que graba vídeo, y tiene una serie de, de, de diales de control. Aquí tengo un control, eh, un modo de grabación en vídeo, y un modo de grabación de fotos. Entonces, lo coloco en, en el modo de grabación de vídeo, y enciendo la cámara. Luego tiene dos ruedas, una para diafragma, y otra para velocidad de obturación, para controlar cada uno de los dos, eh, parámetros. Bien, como veis, eh, la cámara tiene un, eh, utiliza una óptica zoom, que, que es equivalente a un 24 de 120, en un fotograma completo. Y, eh, los controles de enfoque, las, las distintas tipologías de enfoque, como veréis, lo tenemos aquí, y tenemos tres selectores. Manual, eh, automático servo, y automático continuo. El display se puede configurar. Ahora mismo yo tengo aquí una, una repilla, eh, y luego también tengo un punto central, con lo cual puedo encarar perfectamente, eh, eh, puedo encuadrar perfectamente el plano. Bien, y como veis, también la pantalla es táctil. Eh, ahora mismo, está en modo manual, pero tiene, eh, un sistema de automático, en el cual, si yo, eh, selecciono un área concreta, me selecciona ese área, como veis, de esta manera. Es un sistema bastante, bastante eficaz. Eh, si no utilizo esta manera de enfoque táctil, fijaos que, en el momento en el que yo muevo la cámara, aquí se me magnifica un área y me permite enfocar con mayor precisión el punto. También hay otro, otra, fijaos, ¿veis? Puedo magnificar todavía mucho más. Y también tiene, eh, una función que se llama el PIC, que lo que me permite es aumentar el contraste de las áreas enfocadas. Fijaos que si yo, eh, sobre todo en el, en las áreas donde hay las, las ruedas naranjas, al acercarme al punto de enfoque, se magnifica de alguna, bueno, se hace una, se pica, digamos, ¿no? Por eso se llama PIC, ¿no? Vale, pues una vez que ya lo tengo, eh, ya podría salir de esta función y ya quedaría la cámara enfocada en el modo manual. Vale, ahora tendríamos que hacer, eh, bueno, antes de haber empezado por ahí, tendríamos que seleccionar el formato de cámara y a partir de ahí hacer el ajuste de exposición. Ya que estamos, vamos a verlo. Si vamos a menú, en esta cámara seleccionar, tenemos un apartado correspondiente a, a, a película y aquí tenemos las opciones de, eh, bueno, una serie de opciones de, de vídeo, ¿no? La que más nos importa es la del Red Quality, que es la que nos determina los distintos, eh, formatos de grabación, que tenemos 4K en 25p, 30p, o bien Full HD, 60, 50, etcétera, etcétera. También nos indican la, los bitrates, eh, que graba en cada formato, en 4K a 100 Mbps, lo cual está bastante bien, y, eh, en, en un modo más, eh, en modos Full HD a 28 Mbps. Vale, eh, nosotros vamos a grabar ahora en 4K, voy a poner a 4K 25p, entonces selecciono, y ya puedo salir de aquí, y una vez que tengo, eh, ajustada la velocidad, las fotogramas por segundo, acordaos que tenemos que doblar, eh, para obtener la velocidad de obturación correcta. En este caso, que sería 50, si grababa 25 fotogramas por segundo, serían 50. Entonces, con la rueda, esta de aquí, modificamos hasta dejarlo en 50. Vale, esto no lo tocamos más. A partir de ahí, eh, bueno, antes también habríamos, intentaríamos siempre trabajar con la mínima ISO posible, o sea, el primer paso que no he hecho sería, eh, intentar, en esta cámara el valor mínimo de ISO son 200, son 200, la sensibilidad, y el valor de 200, eh, me obliga a abrir el diafragma a 4, y queda un poquito oscuro, con lo cual, voy a aumentar un poquito más, a 400, o incluso, si a 400 estaría bien. Vale. Entonces, lo dejamos en 400, 50 de, de velocidad de obturación, y ahora con el diafragma podría... Estoy en, en los, en el tope, ¿no? Voy a tener una mayor, una mayor, eh, una menor, eh, profundidad de campo. Voy a tener mayor desenfoque, pero bueno, lo voy a dejar así, me va a parecer correcto. Eh, bien, eh, 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 el balance de blancos, en este caso, lo tengo en automático. Eh, cuando entremos al tema de iluminación, ya lo explicaré. En automático, ya os dije que suele funcionar bastante bien, y solo en, en cuestiones muy, muy, muy precisas de corrección de color, eh, pues bueno. Eh, esto, quizá también hay, eh, o, hay autores que dirán que, que no. En mis casos, eh, que yo he trabajado en la isautomática. O sea, el balance de blancos automático me ha funcionado bien, y solo en algún caso he tenido que hacer alguna corrección. Y para ahorrarme, eh, eh, problemas, pues, eh, eh, lo hago así. En cualquier caso, lo tendríamos aquí, balance de blancos, como veis, está en automático, y podría ir cambiando a luz diurna, que en este caso, como veis, estas luces, eh, me tiñen un poquito a verde, luz nublada, me hace la luz todavía más cálida, o bien, eh, luz fría, que en este caso, eh, me la hacía, me la haría todavía más azulada, ¿no? Y luego aquí tengo los controles, eh, en presets, o controles manuales, según, eh, según la temperatura de color. Bien, lo dejamos en automático de momento, y vamos a ver los modos de enfoque, eh, automáticos. Entonces, eh, como habéis visto, tengo siempre la opción de seleccionar un área y enfocar, y si no, eh, tengo la opción de pasar al modo de enfoque continuo, por ejemplo, y en el modo de enfoque continuo, me va a hacer siempre, siempre, siempre una corrección automática de enfoque, ¿de acuerdo? Según el área que tengamos, eh, seleccionada, ¿veis? En este caso, seleccionamos ese área, y si yo desplazo o muevo el sujeto, haría automáticamente la corrección de enfoque, porque está haciendo un enfoque continuo. Y, por contra, el enfoque, el otro modo de enfoque, el modo servo, lo mantendría una única vez, haría el enfoque, y se quedaría estático. Bien, eh, en los modos de enfoque tenemos diferentes áreas de, de, de control de enfoque, que en este caso no, no, no las voy a explicar. Eh, dejaríamos aquí, más o menos, a, el tema de, de operación de cámara con mirrorless, y pasamos a ver otra cámara.